Aquí estoy listo y bien pilas para jalarle Con el equipo y la etiqueta de los ACME Con una gota en sobre y basta para activarme Siempre me miran pendiente y un lado del chavalón 0-1 y 0-2 Con las cachuchas todo el tiempo por delante Con los radios y celulares al tirante Ropa de soto otras veces elegante Estoy firme en el equipo y toda la corporación Y David me llamo yo Yo nunca tomo pero como tengo aguante De los carros y aviones las con llamantes Donde si guantes pa montarme en el volante Reyes y motos aventuras hay bastantes ¿Cuál es el tiempo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Oh papi Oh, cierra esa, cierra esa puerta Oh papi ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y eres Cristian! ¡Y pura banda la retadora! ¡Vámonos! Me arranco fuera cuando el chaval lo demanda Cuando festejo nunca me falta la banda Le echo la vuelta a mis compás en la zapata Y nos calamos pa' las rutas por fuera de Culiacán Es caro seis para blanquear Cuarenta y cinco de mil novecientos once Pero hasta el cinco tiro arriba son catorce Cuerno cortito con las balas color bronce Los peitos no son los míos, los míos ha sido chambear También las las me cuidar Con el cholo y el chunkiwai no hacemos grupo En el intercuño todo el tiempo andamos juntos Y ando cambiando es porque ando arreglando asuntos Si festejamos ganamos un buen conjunto Mi familia es lo más grande que me ha pasado Y de los grandes que me ha echado bien la mano Cuando me mire que ando cuidando al chavalo Si ocupan algo yo traigo el moral colgado Oh, 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 oh Oh, oh Gracias por ver el video